A ver, ¿a ti te ha salido esta Diego? Pero la ha intentado, ¿no? ¿Cómo? 5, 4 y menos 5, ¿no? Pues dice Cristina que esto es X menos 5 por X más 5 por X más 4 No, X más 4 no, X menos 4 Si te da 4 es el signo cambiado Ay que no sabéis hacer Ruffini La madre que os parió Tiene que cambiar signo Las raíces son Diego 5, 4 y menos 5 Y al 4 tendrías que haber llegado Antes que al 5 No, hay que empezar 1 menos 1 2 menos 2, 3 menos 3 Bueno Entonces, has puesto esto Yo porque esta tiene 3 Cuando tiene 3 hay que poner 3 Una por cada una, ¿vale? Hace lo de Reducir, o sea El mismo denominador Y aquí te quedaría A por X más 5 por X menos 4 Que es lo que te falta Aquí te quedaría B por X menos 5 por X menos 4 Y aquí te quedaría C por X menos 5 por X más 5 ¿Y qué valores le tienes que dar? Pues las raíces Si X igual a menos 5 Si X igual a 5 Y si X igual a 4 Entonces si X igual a menos 5 Te queda 1 igual a Esto es 0 Fijero que siempre 2 salen 0 Y este es 0 Y me queda B Por X menos 10 por X menos 9 Si X igual a 5 Me queda Este O este es 0 Y este es 0 Y si X igual a 4 Esto es 0 Y esto es 0 Y esto sería C por 4 menos 5 Menos 1 4 más 5 9 Y salen del tirón B sería 1 partido 90 A sería 1 partido 9 Y C sería 1 partido menos 9 ¿Vale? ¿Dónde? Y al de sale Bueno Lo que sale Ya es fácil de integrar Porque Solo les pone los números Voy a hacer otra Y os dejo haciendo unas cuantas fáciles ¿Dónde? ¿Dónde?